Señoras y señores, entre paréntesis, la estrella que les voy a presentar ahora es una de las grandes figuras del espectáculo y la consideramos como una gran estrella en el año 84, por lo tanto, en lo mejor del año la tenemos presente una vez más. Y ella va a cantar este tema, entre paréntesis. El aplauso es para Gloria Simonetti. Espero que al recibo de esta carta, estés bien. De inmediato paso a referirte el porqué. Se trata de oltimar en ciertos detalles de nuestra separación. Respóndeme a través de quien prefieras, por favor. No sé, yo por mi parte te sugiero, que los vienes. Por tanto tiempo juntos compartidos, te los quedé. No olvides que los viernes por la tarde, te llevarás los niños del colegio. Por el fin de semana es todo adiós. Y entre paréntesis que amo, hoy más de antes yo te amo. Y en soledad desesperada Hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte, pero a mí adiós de hoy Perdona este arrebato incontrolable, no hagas caso Y sigue con tus cosas adelante, yo estoy bien No olvides deshacerte de esta carta Que puede algún problema ocasionarte No temas, que no vuelvo ya a escribir Si eres trepante sin te amo Hoy más que antes yo te amo Y en soledad desesperada Hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte Y todavía yo te amo Hoy más que antes yo te amo Y en soledad desesperada Hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte Y ahora yo te amo ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos!